Nos encontramos en el Museo Templo del Sol. Este programa es presentado por Protein, la mejor comida saludable. El Museo Templo del Sol es una de las más grandes exposiciones de la cultura indígena andina. Está ubicado en un edificio de piedra diseñado por el pintor Ortega Mayla. Aquí conocemos sobre medicina, los minerales, realizamos específicamente la conexión del Alpamama con nuestra madre tierra. En este lugar podrás aprender sobre energía cósmica de los pueblos ancestrales, medicina ancestral, ceremonias de agradecimiento, entre otros. Si quieres hacer una ruta para conocer la relación que tenían las culturas ancestrales con el sol, te recomendamos lugares como La ciudad mitad del mundo, La bola de Huachalá o también conocida como la otra mitad del mundo. El Cerro Catequilla. Si quieres hacer turismo de estrellas, puedes ir al Observatorio Astronómico de Quito, a lugares de cielo abierto como la Laguna del Quilotoa o el Parque Nacional Cajas. En gastronomía, el restaurante Urco ofrece un menú de degustación enfocado en la cosmovisión andina. Conversamos con Daniel Maldonado, su propietario. Urco es un espacio donde presentamos a Ecuador a través de una experiencia gastronómica, donde ponemos en escena productos de todas las regiones y toda esa diversidad que tiene nuestro país. Donde nuestro menú cambia cíclicamente cada tres meses, cada solsticio y equinoccio. En Sostenibilidad, EQL, una aerolínea dirigida por Gabriela Sommerfeld, trabaja cada día por promover las mismas oportunidades en el ámbito laboral, lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Conversamos con quienes forman parte de esta empresa. Primero, nosotros creemos en la capacidad, en la actitud de la persona y en la actitud de la persona. Entonces, brindamos la misma oportunidad, tanto a hombres como a mujeres, para que alcancen los sueños que tengan dentro de nuestra compañía. Mi outfit de hoy es de Forever 21. Gracias por acompañarnos en Travel C, el noticiero para almas viajeras. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chau!